Los corazones en esta situación Nos envolviste a las dos Poco a poco todo se apagó Viste tú quien perdió Yo te di mi mano Todo se mezcló Sexo y amor Y fueron fantasías Lo que tú me hacías sentir Ya no me interesa Ya no quiero más sufrir Y fueron fantasías Lo que tú me hacías sentir Ya no me interesa Ya no quiero más sufrir Y pasó tu tiempo ya Ya pasó una eternidad Eres un recuerdo más Ya te pude olvidar Pasó tu tiempo ya Ya pasó una eternidad Eres un recuerdo más Ya te pude olvidar Dice tú quien perdió Dice tú quien perdió Ya no estarás más conmigo Dice tú quien perdió Ahora sigue tu camino Dice tú quien perdió Ya no me interesa Ya no me interesa Ya no quiero más sufrir Y fueron fantasías Lo que tú me hacías sentir Lo que tú me hacías sentir Ya no me interesa Ya no quiero más sufrir Dice tú quien perdió Los corazones en esta situación Nos envolviste a las dos Poco a poco todo se apagó Viste tú quien perdió Yo te di mi mano Todo se mezcló Sexo y amor Es cierto Que en el momento solo quedan recuerdos Pero todo se lo llevo al viento Y yo no te miento Al saber que todo ha muerto Serás tú el prisionero de esta soledad Porque dentro de mí no existe ansiedad No pienses tú que te iré a buscar Si he tomado un nuevo rumbo hacia la libertad All right En esta ocasión Otro capítulo desde Glow Music Team Presentando a Pavi La nueva sensación de género Right Dance 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 Generation Oh Rose Aficionario J-O M-Y J-O-M Ya tú sabes cómo va papá Ya tú sabes cómo va a pintar Hkräesen Ma La 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 Gracias por ver el video.